Llamado la atención, me ha impresionado cómo ha habido feminicidios aquí, situaciones muy duras, muy difíciles y suicidios, también me ha alarmado escuchar que hay suicidios de niños y de adolescentes. Y miren, yo pienso que el origen de esto a veces está en unas ciertas situaciones que se viven en las familias, que obligan a la mamá y al papá a ir a trabajar por querer dar una vida mejor a sus hijos y a veces descuidan, porque el niño no necesita una casa elegante, no necesita un celular último modelo, no necesitan cosas, necesitan cercanía, compañía, amor. El suicidio yo pienso que parte de un vacío, de un no sentirse tomados en consideración, de una falta de valoración de su persona, son nada y qué sentido tiene la vida. Por eso yo creo que de la iglesia tendríamos que buscar caminos para encontrar la belleza de la vida. Un niño es alegría, es movimiento, es inquietud, pero muchos niños encerraditos en sus casas, con muchas privaciones y sin un papá o una mamá que los acompañe, ¿qué destino les toca? Llevo apenas 13 días y me ha llamado aquí en Aguascalientes, me ha llamado mucho la atención esto, te digo que es un golpe muy fuerte, que no creí que en esta sociedad, porque también tienen muchos recursos, pero me doy cuenta que hay también algunos puntos de la ciudad donde existe gente muy vulnerable y donde más se dan estas situaciones al interno de la familia y de estos suicidios y también donde suceden estos feminicidios. Y entonces tendremos que de alguna manera ver también en la iglesia cómo podemos sumar para evitar esos malos.